¿Cuáles son los motivos que van a cerrar este acceso? El motivo son que se está viniendo gente de San Salvador, o sea, son pelegrinos de la Virgen y todo, se están viniendo. Y nosotros no nos queremos volver a una fase 1. Hemos tomado una decisión esta tarde de volver a fase 1 todo el territorio provincial. Esto va a empezar a partir de las 0 horas del día 20 de junio. ¡Gracias!